Ya me enteré que le contaste a la gente Que me olvidaste pa' siempre Y yo queriéndote ver Porque tú me pediste tiempo y te lo di Y a pesar de lo malo te creí Aferrado a esa idea yo seguí Pero tenías otros planes y sin mí Ahora baby dame tiempo Porque si fuiste importante Por más que estuvimos lejos Yo nunca pude soltarte Yo también la pasé mal Pero tampoco llamaste Tú me enseñaste a quererte Pero nunca olvidarte La puta distancia Fue la que me alejó de ti Hoy vuelvo a encontrarte Pero hace tiempo te perdí En mi propio enemigo me convertí Persiguiendo mis sueños me he quedado sin ti Y yo pidiéndole a Dios Que no te olvides de mí Que mierda ser cantante Y que mierda escribir Ya no tienen sentido Y dos mil letras Si no estás aquí Ahora baby dame tiempo Porque si fuiste importante Por más que estuvimos lejos Yo nunca pude soltarte Yo también la pasé mal Pero tampoco llamaste Tú me enseñaste a quererte Pero nunca olvidarte Yo también la pasé mal